soy carlos para 25 mil espérense un momentito no sé cómo es que funciona esto pero bueno esta vez estamos voy a hacer una vídeo reacción bueno esta video reacción será al death rap de perma de dirán que es perma de es una serie en hardcore de minecraft java que se ha subido del 2020 que obviamente ya acabó bueno porque saben es por si pierden todos y ya se acaba he oído de este rap a ver qué tan bueno está disculpen que es la primera vez que uso mi vista también así que empecemos que suba el volumen a ver empezamos bien el nether ah por cierto se me olvidaba decirles que me que apoyen el vídeo de minecraft empezamos en el nether menos de crafting and building si quieren que continúe la serie se me olvidaba a ver a el rich para que para quienes no rich es el que hizo la serie perma bueno el servidor perma de ti también elite craft dejaré su canal en abajo en la descripción para para que puedan saber un poco más quién es bueno en esa parte de antes aquí no le ha pasado bueno a mí honestamente si me ha pasado que está bueno no mucho porque en la mayoría de veces juego en peaceful menos en minecraft pero también para mí me ha pasado que me lo explicando y un creeper me llueve pero obviamente no en hardcore porque yo no juego minecraft java y sin minecraft bedrock bueno continuemos bueno continuemos y 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 Ah, ahí está Hardy, ahí está Hardy, ahí está Hardy ¿Acaso ha dicho Permadeath 2? Interesante Porque si hay, bueno, si llega a ver Para cuando ya tenga el Minecraft Java Yo al toque entro Bueno, a ver Sigamos con la siguiente video reacción Que como verán en el título Dice que reaccionaría A dos videos, no solo a uno No, dos A ver, este Pobre pico de madera Bueno, no, fuera bro Ya Es broma El pico de madera Eso ya será para el próximo Bueno, para la próxima video reacción Bueno, perdón si les molesta Que haga este tipo de bromas Pero bueno Es lo que hay Pero ya les digo Bueno Así que, bueno Si quieren, bueno que Bueno, de verdad Haga una video reacción A ese video Menos de Dejar un montón de likes Así ya saber que les gusta Estas video reacciones Y así Bueno, voy a subir más Así que Hasta la próxima Chau Chau Gracias.